Hola, ¿qué día es hoy? ¿Tu cumpleaños? ¡Felicidades! Oye, ¿tú sabes por qué eres Capricornio? ¿No? Pues te lo voy a explicar. La Tierra da vueltas sobre sí misma y también alrededor del Sol. Justo el día que tú naciste, el Sol tenía detrás a la constelación de Capricornio. Pero claro, tú no la podías ver, ni tú ni nadie, porque como el Sol la tenía detrás, para nosotros era de día. Y cuando llegó la noche, se veían las constelaciones opuestas en el calendario. Bueno, no te entretengo más. Disfruta de tu cumpleaños y pásalo genial con la gente que te quiere.